Amigos de Pío Deportes, estamos ahora con Diego Pesqueira, presidente del Club San Carlos. Diego, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, este importante espacio deportivo número uno en la República Dominicana. Agradecer a nuestro hermano y amigo productor de este espacio por la oportunidad que nos brindan. Bueno, inicia ahora el torneo distrital en su edición número 40. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el Club San Carlos con relación a este próximo torneo? Mira, mantener la mística de lo que es la barriada sancarleña. La tradicional, lo que es las cinco esquinas, lo que es el fuerte de nuestro club, que es el más ganador del Distrito Nacional. Nosotros vamos con todas las pilas puestas, vamos a enfrentarnos al Mauricio Valle en el primer encuentro, que dicho sea de paso fue el último equipo que enfrentamos cuando Mauricio salió de los torneos del Distrito. Y en atención a su pregunta anterior, nosotros vamos a estar enfocados en lo que es la base de nuestros jugadores. Será la esencia de nuestro equipo. Vamos a confiar plenamente en el núcleo de jugadores que por todos estos años nos han representado en las categorías menores y que ya obviamente son hombres que están dispuestos a defender los colores de San Carlos. Club San Carlos, un equipo de alta tradición, sin duda el más ganador. En este momento su filosofía es ganar el campeonato, ganar el torneo o generar más recursos para poder realizar obras sociales en la barriada. Mira, el objetivo del Club San Carlos es común a lo que es la abadina. Nosotros vamos a trabajar en este torneo para rescatar lo que es la mística del baloncesto distrital, para lograr que la familia dominicana pues regrese al Palacio de los Deportes y a la cancha de Mauricio Valle, donde también se va a estar jugando. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo porque retorne la familia al baloncesto distrital. Como usted acotó anteriormente, son seis años de espera de tener un tabloncillo nuevo. ¿Qué usted puede decir, qué usted le puede decir al gobierno o a cualquier empresario que pueda hacer su aporte a este club? Mira, si fuera por empresario, nosotros ya hubiésemos terminado el techado. Nosotros, recuerde que esto está intervenido por el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros estamos esperanzados ya que en la próxima semana el club sea terminado. Tenemos buenas expectativas y seguimos confiando en el señor presidente Danilo Medina para que nos entregue nuestro techado antes del mes de abril. ¿Está o no de acuerdo el Club San Carlos con las recientes medidas que ha tomado la FEDOMBAL con relación al Sub-25, la reclasificación de los torneos, entre otras cosas? Mira, nosotros apoyamos todas las medidas que adopte la FEDOMBAL, que es el organismo retor del baloncesto. Nosotros confiamos en su presidente, Rafael Uribe, que es un hombre innovador y que ha llevado al baloncesto a lugares nunca imaginados. Creemos que el baloncesto empieza a vivir una época dorada de la mano de su presidente, el señor Uribe. Si tuviese que describir en una sola palabra o en breves palabras lo que significa el Club San Carlos para los sancarleños, ¿cuál sería? Mira, el Club San Carlos es el alma y el cuerpo de la barriada. Por eso nosotros tenemos seis años prácticamente que nuestros jóvenes se han perdido en las drogas, en la delincuencia. Nosotros, el techado del Club San Carlos es todo, es el cuerpo y el alma de nuestra barriada. Bien, ya por último un mensaje para la fanaticada sancarleña y del Distrito Nacional en sentido general para que apoyen al club y que apoyen al evento. Mira, más que apoyar al club, nosotros queremos que todos los fanáticos de San Carlos regresen a las canchas, a lo que es el Virgilio Traviesio Soto, que cuenten con la seguridad. La Policía Nacional nos ha dado garantía de que tendrá seguridad tanto en el área externa como interna. y el comité organizador ha hecho un trabajo excelente. Nosotros esperamos que toda la familia se integre y regrese a lo que es uno de los principales espectáculos de deporte en el país. Bien, las palabras de Diego Pesquera acá con nosotros en Pío Deportes.